13 unidades empresariales de base de la empresa Fernando Echenique fueron abanderadas para llevar la producción arrocera de la campaña 2021-2022. El compromiso para este año, uniendo campañas de frío y primavera, es sembrar 26.648 hectáreas del cereal, lo que permitiría, según rendimientos planificados, cerca de 99.000 toneladas de arroz cáscara húmedo. Visto de esta manera, la cifra parece alta, pero en realidad, al procesar el arroz, se prevén solo unas 36.000 toneladas finales para el consumo del pueblo. De cualquier manera, en las condiciones actuales del sector agrícola en Cuba, con limitaciones de todos los recursos, es este un reto importante para trabajadores y directivos de la Echenique. Estamos en un proceso de discusión campesino a campesino, porque tú sabes, las 63 medidas modifican la manera en que hacíamos la contratación nosotros contratamos con la base productiva, ahora contratamos con el productor directo. En este momento, la correcta preparación de los suelos es vital para una siembra exitosa, y vital también es el apoyo de los centros de entomófagos y entomopatógenos, donde se deben garantizar biofertilizantes, estimulantes foliares y otros productos biológicos que atenúan la falta de químicos. Hoy juegan un rol fundamental, como lo han jugado todos los años, pues en la medida que tengamos mayor disponibilidad de esos productos biológicos, continuaremos disminuyendo la cantidad de productos químicos que usemos en los campos. Será más económico para el país, a partir de que no importará la misma cantidad de productos, y desde el punto de vista medioambiental continuará surtiendo el efecto que hasta ahora hemos logrado, y es que se evite emanar al ambiente los tóxicos, que nos hacen daño a todos. Catiusca León, en directo.